Oye, amor, ¿para qué? Si, total, ya tengo perdida la fe Fue ilusión La mañana en que me diste Sante el primer sí de amor Fue pasión Aquella noche en que tu cuerpo entero se entregó Excepción La tarde negra que de manos Con otro yo te vi Y desde entonces no he vuelto a vivir Por eso hoy Me hago el propósito de nunca más volverme a enamorar Mi corazón está llorando a nadie lo voy a entregar Pues duele mucho muy adentro si se llega a enamorar Por eso hoy Firme, bien firme, con paciencia Luchando he de borrar Tus besos falsos, falsas caricias Y fuerte he de gritar Que no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Caricia Y bien fuerte de gritar Y no, 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 no Y ya no me vuelvo a enamorar Fui muy sincero contigo Y con traición me vienes a pagar Y ya no me vuelvo a enamorar Oye Moreno Te digo que no me vuelvo a enamorar Y ya no me vuelvo a enamorar Yo que te lo hago a todo Y así me vienes a pagar Y ya no me vuelvo a enamorar Mi corazón está llorando una pena Y a nadie lo voy a entregar Y ya no me vuelvo a enamorar Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Y me voy a morir Te he hecho enamorarte pa' qué Si eso es la muerte Uh, uh, uh Vamos Y pa' coger el pulso Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Y ya no me vuelvo a enamorar Ay no, 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 no No me vuelvo a enamorar Dicen que uno vive veinte desengaños No me vuelvo a enamorar Y que importa uno más Si es la realidad No me vuelvo a enamorar Yo no vuelvo a fracasar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Música Música